¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Bueno, igual no tan buenas, porque se han confirmado dos casos en nuestro barrio y estamos confinados. Por la mañana Lele me ha despertado con la noticia, y por un momento he pensado que era un sueño y que estábamos otra vez en su pueblo cuando comenzó todo. Yo me he enterrado por una llamada de teléfono de un servicio de paquetería que no podía entrar a la zona. Seguramente hemos sido de los últimos vecinos en saber lo que pasaba, porque como ya os hemos contado en otras ocasiones tenemos un horario MUY orientado a España y nos acostamos y levantamos MUY tarde. Pero sí, parece que tenemos dos casos MUY cerca de aquí, uno de ellos en la misma unidad residencial, por así decirlo, y en principio sólo podemos salir de casa para lo esencial, enseguida intentaremos enseñároslo. Sabíamos que algo así podía pasar, aunque la verdad es que no nos lo esperábamos, porque hasta ahora sólo han acumulado unos 15 casos en toda la ciudad, o sea, ha sido muy mala suerte. Ayer organizaron otra ronda de test, pero no había limitaciones, y nosotros aprovechamos para ir a un pueblo de las afueras. Teníamos preparado un tema social bastante curioso, pero cambio de planes, ¿Qué le vamos a hacer? Lele se ha pasado prácticamente toda la mañana curioseando en internet, mirando las noticias, los comentarios de los vecinos, y ya hay bastante información. El primer caso es el de un profesor de una universidad cercana que vive en este barrio, y se ha confirmado que fue contacto de los dos primeros casos de esta ciudad que os comentamos en el vídeo anterior. Si os acordáis, Lele dijo que vinieron de Shenzhen y siguieron muy bien las normas, haciéndose una prueba al llegar y acudiendo directamente al hotel, porque sabían que en su localidad de origen estaban acumulando casos. Pues bien, entre los que se cruzaron con ellos estaba este profesor, que pasó una semana aislado porque tampoco llegó a tener el nivel de contacto más cercano. Si fuese directo habría quedado aislado por un mínimo de dos semanas. Por lo visto le hicieron una prueba PCR cada día de esa semana y siempre dio negativo, así que el día 21 regresó a su casa y ayer en la ronda general de test dio positivo. Y el segundo caso, que vive muy cerca de nosotros, es otro profesor que trabaja en un centro de secundaria al otro lado del río, donde también hay zonas confinadas. ¿Y cómo se contagió? Pues echando un partidazo de ping-pong de dos horas y media con el primer profesor el día 23. Eso quiere decir que han pasado varios días mientras el virus iba dando vueltas por esta y a lo mejor también otras zonas de la ciudad, y si han tardado tanto en confirmar el primero de estos dos últimos casos, lo más probable es que en los próximos días aparezcan más. ¿Y qué plan tenemos nosotros? Pues en principio nos tenemos que quedar en casa y sólo podemos salir para hacer la compra dentro del barrio, echar la basura y hacernos más test, porque a lo mejor nos toca uno al día. Y en teoría vamos a estar así hasta que pasemos un mínimo de dos semanas sin que se detecten nuevos casos. Vale, pues vamos a hacernos otra PCR, la cuarta en 11 días, si no recuerdo mal. Esto no tiene nada que ver con lo que vivimos hace dos años. Entonces era impensable ver tanta gente por la calle. Han organizado por lo menos 20 puestos como este. Y para que veáis lo cómodo que es... Ahí, al fondo... Ahora lo vais a ver... Tenemos otro. De momento tampoco nos están diciendo nada por grabar. Yo creo que ahora mismo si nos damos una buena vuelta por el barrio nadie nos va a decir nada. Es que yo no veo vigilancia, está el personal sanitario y ya está. A ver la puerta del barrio como está. Se supone que ahí sí que tiene que haber vigilancia. Están los de los envíos de la comida locos aquí, no pudiendo entrar. Mirad, aquí hay material para desinfectar. Bueno, supongo que será para eso. No creo que aprovechen para fumigar los jardines ahora. Bueno, pues ya veis, tampoco hay un despliegue de seguridad impresionante. A ver, en realidad en esta situación tienes que confiar en la gente, porque el barrio está lleno de huecos por los que escaparte. De momento podemos ir a las tiendas del barrio, esta es la de nuestra vecina, y parece que le va bastante bien. Le han dejado algunas estanterías casi vacías. Claro, muchos habrán aprovechado para hacer la compra ahora, pero no os preocupéis que no nos vamos a morir de hambre, ¿Vale? Seguirán trayendo suministros y es posible que podamos pedir la compra desde fuera. ¿Qué has comprado, Lele? Todo comida basura, ¿No? ¡Sí, galletas! El caso confirmado está unos edificios más hacia el otro lado, cerca de la escuela primaria. Si queréis haceros una idea más exacta, podéis ver el vídeo que hicimos sobre nuestro barrio. Yo creo que serán unos 500 metros más o menos. Lo que pasa es que estamos dentro del mismo recinto, el otro caso está en otro recinto que también visitamos antes de decidirnos por comprar este apartamento. ¡Vale! Pues yo creo que ya vale de paseo por ahora. Volvemos a casa y os seguimos contando. Tampoco hay que abusar, porque luego a lo mejor los vecinos sí que se pueden quejar de que estemos ahí grabando todo el rato. Al fin y al cabo también hay que respetar su privacidad. Beibei no se entera de lo que está pasando, pero se podría decir que tú prácticamente existes gracias a una cuarentena, ¿Eh? Un día te lo explicaremos. Ella no tiene que hacerse pruebas ni nada, pero en principio podría. Habría que solicitar un código de salud para ella, y a partir de entonces pues a ver cómo nos las arreglamos para que se deje hacer el test. Ya visteis cómo fue ir a la peluquería con ella, no sé si sería una experiencia muy agradable. Vamos a salir un momento a recoger la compra, que ya nos la han traído. Ayer fue un poco jaleo, pero ya han organizado tres supermercados de los alrededores para que nos traigan los pedidos. Esta vez tenemos que ir a la puerta del barrio, pero a partir de mañana nos traerán la compra prácticamente a casa. Y de ese último tramo se encargarán los empleados de la empresa que gestiona la propiedad. Es decir, los que se encargan de las reparaciones, entre otras cosas. De esa manera ya no anda tanta gente por la calle, porque hoy también hay casi ambiente y todo. Tenemos que decir que el nivel de organización es bastante mejor que el que vimos en el pueblo de Lele hace dos años. También hay que comprender que entonces era algo nuevo. Lo que vemos ahora aquí se ensayó, se practicó allí. Aunque a partir de mañana nos traigan la compra a casa, no me da la sensación de que vayan a ser tan estrictos con que no salgamos. A lo mejor cambia, pero de momento vemos bastante gente jugando, paseando y demás. A la hora de comer hemos visto gente en la zona trasera de nuestro apartamento, donde hay algunas huertas e incluso gallineros así de forma un poco irregular. Ya os decíamos ayer que es prácticamente imposible controlarlo todo. En las tiendas del barrio se puede seguir comprando. Aquí han sacado los productos a la calle para que los clientes nos amontonen dentro. Vamos a ver si nos podemos hacer la PCR, que ya nos han confirmado que nos toca cada día, pero justo ahora es la hora de comer. Hay un puesto en marcha, pero había mucha gente, igual esperamos a la tarde. Claro, también es domingo, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora nos estamos acercando al edificio del caso confirmado. Ahí sí que lo tienen un poco más complicado para salir. Vale, pues es este que tenemos al fondo. Ya veis que tampoco hay demasiadas medidas de seguridad. Ahí es donde se están haciendo los test los que tienen el código de salud de color amarillo. Puede ser que viven en el mismo edificio o han tenido algún tipo de contacto no directo, porque si fuese así lo más probable es que no estuviesen aquí. Estarían en un centro de aislamiento. Mirad, hay un montón de gente esperando a que venga el personal para hacer los test. Yo creo que nosotros vamos a venir más tarde. Porque además tenemos que editar este vídeo para publicarlo. Ahora mismo en Changsha hay 12 puntos con las medidas de confinamiento más estrictas, y nuestro barrio está dentro de ellos. Aunque algunos lugares son muy pequeños, como por ejemplo un restaurante o un centro de pruebas BCR. Es una forma más precisa de aplicar las cuarentenas que ya lleva un tiempo en marcha, y mientras tanto el resto de la ciudad hace una vida mucho más normal con la excepción de las rondas de test que terminarán antes para ellos y el cierre de ciertos servicios. Para los que estamos confinados puede ser una faena, pero entendemos que es lo que permite que otros sigan como si nada, sin apenas miedo a contagiarse. Antes les tocó a otros y ahora a nosotros. De todos modos no tiene nada que ver con lo que vivimos hace dos años, y para nosotros dos va a ser casi como unas mini vacaciones, porque al no poder salir a grabar fuera vamos a descansar más. Normalmente nos pegamos unas palizas considerables yendo a la ciudad o a los pueblos con nuestra hija y todo el equipo. Pero por supuesto entendemos que hay gente a la que le puede afectar negativamente, eso casi sobra decirlo. Ya os dijimos que mucha gente sigue apoyando la política de cero casos, y hace nada en Shanghai se ha formado cierta polémica por las declaraciones de una doctora, miembro del comité de expertos del centro de prevención y control de epidemias de la ciudad, porque ha dicho que de ninguna manera cerrarán toda la localidad, como pide parte de la población. De hecho, su comparecencia ha sido esencialmente una respuesta a esas peticiones, y ella argumenta que Shanghai es una ciudad muy importante no sólo para la economía del país, sino también para la economía global. Y un cierre total, por ejemplo, haría que se formasen unas colas enormes de cargueros en torno al puerto de la ciudad. El problema es que en esos momentos en Shanghai empiezan a tener bastantes casos diarios, han pasado de casi 1.000 a más de 2.000 en menos de una semana, aunque la mayoría son asintomáticos. Y la gente de otras zonas del país se está quejando porque dicen que están extendiendo el virus, y a ellos a lo mejor sí les va a tocar tener toda la ciudad o el pueblo confinado. Por supuesto, también hay gente que está cansada de todo esto, pero la mentalidad y la postura dominante sigue siendo bastante diferente a la que encontramos en muchos países occidentales. También se rumorea que en realidad lo que está pasando en Shanghai es que están empezando a probar a convivir con el virus, aunque esto no es oficial. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!